...2016 con el cuadro Canario, marco de público espectacular, Damián Díaz está en Barcelona. Sí, la verdad que contento de poder recibir de nuevo a la gente acá, que venga a disfrutar de un partido de fútbol con Ronaldinho presente, que para nosotros era algo histórico, algo muy lindo, así que la verdad que lo disfrutamos mucho. Es inevitable no preguntar cómo te sentís en la cancha con Ronaldinho, muy buena dupla, un mismo chip, buena técnica de ambos. Y jugar con él se hace muy fácil, por ahí algunas cosas faltan porque él no entrena con nosotros. Acá la cámara se hace muy difícil, pero cada vez que la tiene o que juega para nosotros es importante, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros. Aspiraciones para este año, nuevos refuerzos, primer partido ante la gente, ¿cómo se sienten? Bien, bien, creo que a medida que vayan pasando los partidos nos vamos sintiendo cada vez mejor, creo que por momentos del partido se hicieron las cosas muy bien, hay que corregir errores como siempre, pero bueno, la idea es llegar bien para el 7, que es lo más importante. ¿Quién será el gran socio? Antes era Michael Arroyo, ¿quién crees que será este año para ti? No, ojalá que todo el equipo pueda rendir de la misma manera, que todos estemos parejos, los chicos que por ahí les toca quedar afuera y entrar, que también estén preparados para saber que en cualquier momento les puede tocar, así que bueno, confiamos en todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias Emilio, un saludo a toda la gente de Barcelona.